Lo habíamos anticipado en uno de nuestros títulos. Se ha registrado un brote, que no es una característica que pase, que suceda esto a esta altura del año, de gripe. Y en este caso se habla mucho de gripe A. Exactamente. Es por eso que tuvimos la posibilidad de dialogar con María Laura Lescano, quien pertenece al área de inmunizaciones, acerca de cómo se está trabajando en este sentido, más teniendo en cuenta que esta ola de gripe A se anticipó y estaba previsto el comienzo de la campaña de la vacunación contra la gripe de aquí a un par de semanas. Tuvo que anticiparse todo. Y por sobre todas las cosas, conocer cuándo van a llegar las vacunas precisamente para este brote. Esto dijo la doctora María Laura Lescano, jefa del área de inmunizaciones. Seguimos teniendo la aparición y circulación de virus de influenza. En este caso, el virus de la influenza tipo A, la que mayormente circula, se llama un subtipo H3N2. Ha circulado en varias partes del mundo. Y en Argentina, particularmente en estos últimos años, ha tenido su aumento en frecuencia. La pandemia tiene una particularidad de aparecer en estas estaciones entre fines de verano, otoño e invierno, donde aumentan los casos. Como estamos dentro de una pandemia con mucha todavía circulación y pedidos de hisopado para el COVID, Es decir, ante la presencia también de la circulación del virus, de la gripe, tenemos que estudiar en una población especial. En la población que nosotros sabemos que, al estar afectado por esta infección, puede progresar a tener alguna complicación por la infección. Los mayores de 65 años, los pacientes hipertensos, diabéticos, obesos, como te repito, embarazadas, son los que en años anteriores han tenido algún tipo de afectación un poquito más grave con respecto a la gripe. Por suerte, tenemos la vacuna a partir de la incorporación del 2011. La aplicación en Argentina se va a realizar la semana próxima. Eso hace un ratito se adelantó en una reunión que tuvimos con los jefes de los diferentes departamentos de la Argentina. La semana que viene estarían ya distribuyendo las vacunas en las provincias, así que nosotros así mismo ni bien recibimos, distribuimos a las regiones sanitarias. Todos los centros de salud, todos los vacunatorios de la provincia del Chaco van a tener la vacuna antiripal disponible y todos los ciudadanos van a acceder a la vacunación. Sabemos que hay grupos de prioridad, sabemos que hay grupos que deben tener prioridad en cuanto a la aplicación, el personal de salud, el personal estratégico, los mayores de 65 años, pacientes con factores de riesgo desde los 2 años hasta los 64 años. Luego tenemos los menores de 2 años que también reciben la dosis pediátrica. Es muy efectiva, tiene muy buena seguridad en cuanto a la vacunación y tenemos muy buena experiencia de que una vez que comienza la aplicación, los casos empiecen a disminuir y eso hace que disminuya las internaciones, las consultas, sobre todo en el área de la atención primaria. Y bueno, es un virus ya conocido, así que hay que llevar tranquilidad también a la población, que ya la conocemos, la gripe A, y ya tenemos la herramienta fundamental que es la vacuna que está llegando la semana que viene. Lo que se está viendo son iguales síntomas que la conocíamos ya con el virus de la gripe A, tanto como el H1N1 y en este caso en particular, el que más circula se llama H3N2, tienen los mismos síntomas, tienen más fiebre, los pacientes requieren los síntomas más comunes como gripe y por ahí pueden diferenciar con los cuadros que algunos ya tuvieron COVID, que es solamente la fiebre un poquito más alta. Pero hay que prestar atención en cuanto a la evolución clínica, los pacientes evolucionan con síntomas leves, pueden aislarse rápidamente, tomar su tratamiento para definir los síntomas, o sea, un antifebril, un antialérgico, siempre con recomendación médica, pero lo más importante para cortar la cadena de transmisión es el aislamiento en su domicilio, el seguir usando el barbijo para evitar la vía de transmisión frecuente, que es a través de la saliva, del toser, del hablar, el lavado de manos constante para no contaminar con las excepciones que puede haber en la superficie, ventilar ambiente, el distanciamiento, siguen siendo las mismas medidas que estamos usando hace más de dos años para el COVID. Así que tenemos que seguir cuidándonos, hay que vacunarse precozmente para que también tengamos buena cantidad de defensa o anticuerpos, así que es muy importante que tengan conocimiento que la vacuna va a estar disponible, es un virus ya conocido, es un virus que no es más agresivo, que es el mismo virus que ya circuló, ya tenemos circulación y conocimiento de su cuadro clínico, pero tenemos que tener una mayor cobertura amplia contra este virus, que el año pasado no subió porque se priorizó la vacuna contra COVID.